¿Cómo prefieres morirse? Trabajando, que morir enfermo de viales, mira. No importa que tenga viales, pero aún así quiero trabajar. Estamos en acción durante diólogos de vida. Estamos listos para trabajar. Ha llegado hasta donde Chepe Mondongo. Así es. Es próximamente Sopa del Mondongo. ¿Y quién le va a ayudar, José? ¿En qué le va a ayudar? Ah, él me va a ayudar a atravesar el toquito, pues. Para comenzar a trabajar en él. Pero pues, para eso tú sabes que necesitamos apoyo de alguien que quiera apoyarlo. Y que tenga fe y voluntad, pues. Óigame, usted la vez pasada me dijo que lo que tiene en esa mano es su vida entera. Sí, donde viene en viales. Se llama fístula. Fístula. Sí, así es. ¿Cuál es la función? La función es porque aquí viene en viales. Por aquí me sacan los líquidos y me sacan los líquidos y los líquidos. Por ahí sacan y meten. Sí, por ahí salen a la máquina. O sea que la máquina tiene uno que se llama como pulmón. Puede ser un pulmón artificial, digo, riñón artificial, que es el que utilizamos nosotros. ¿Y usted no debería estar descansando en su casa? ¿Cómo? No tengo que me ayude, pues. ¿Y ese montón de mujeres que hay ahí? No, si tú no sabes cómo corre mi vida. Mi vida corre solo con Dios. De ahí no tengo que apoyar a nadie, solo de Dios. Y ese hombre que me va a apoyar para ayudar a esa vida, que de ahí no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te habías hecho? La gente pregunta por vos, hermano. ¿Dónde estabas trabajando vos? Estaba trabajando en el botánico. ¿Dónde mi tío Rosa Cruz? ¿Dónde su tío, sí? Oscar Alemán. Sí, ahí estuve metí cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Cómo te fue? No, pues bien. ¿Pero le dijiste a él que te ibas o solo te fuiste? No, hoy tengo que ir a decirle también. Tengo que ir a decirle. Sí, porque si no te va a acusar de... No, es que yo he trabajado con él. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Sí. Ese hombre es delicado. Es complicado. José, ¿le estás cobrando a él? No, yo le dije que me diera ahí para la toda, le dije yo. A conciencia, le dije. ¿Qué le vas a hacer ahorita? Vamos a hacerle un troco, le voy a hacer. Qué corazón que tenés. Pero así, un troco, lo vamos a enganchar ahí a la moto. No va a ir atrás del troco, sino que va a ir al frente. ¿Te ha visto usted? No. ¿Qué andan ahí? ¿O el troco al frente? Enfrente. Sí. ¿Y quién es donde va a poner la olla también? Un troco al frente, vos, ¿cómo es eso? Mire, ve. Ajá. Usted le tiene que quitar las dos barras a la moto. Se quita las dos barras. Eso lo he visto en bicicletas. Todo lo del frente. Ajá. Y ahí le engancha el troco. Ahí se le engancha y usted a Holanda... Y tenés para hacer eso. Sí. Soldadora, lo que es soldadora, prensa. Y lo que ve enfrente, el... Lo que ve enfrente, usted le pone... Varía. Una patina que sea gruesa ahí, donde va a ir agarrado el troco. Me has dejado sorprendido, José. Ahí está el material. Ya llegó el material. El amigo se hace diálisis. Sí, hombre. Qué triste, José. No, el chefe necesita las pollos. Así, mire, así va a quedar. Me necesita traer el motito. Es una moto de mujer. Sí, la moto de mujer. Ya hay dos hechas. Una que ahora él me tocó. ¿Ya tiene moto usted? ¿Ya la tiene? Oversoleado. Oversoleada. Y esta, qué es esta, oh? Un anafre. Un anafre va a poner... ¿Quién lo hizo? Este lo hizo un hallazgo. Yo solo lo voy a cortar ahí. Ese es el anafre donde va a poner la olla al mondongo. Y le voy a... Ahí vas a poner el perol. Sí. Y va a poner la olla a 100 libras. ¿100 libras? Me costó 3.400 lempiras. 3.000 eso. No, el... El perol. Sí. ¿Y ahí qué le vas a hacer, hombre? ¿Qué le vas a hacer? Yo aquí solo lo voy a cortar yo y le voy a forrar aquí con esa lámina. Te voy a forrar abajo para meterle leña. Para meterle leña en dos horas, está lista la comida. El juego, ¿verdad? Venga para acá, venga para acá. Pero y usted, ¿cómo se va a estar quemando? No, no importa. Me ha ido antes, ¿me entiende? Yo soy un cogeniero profesional por 10 años. Soy profesional, sé lo que voy a hacer, ¿me entiende? Usted no puede estar expuesto al fuego. No, pues ya la muerte no va a llegar, va a llegar donde quiera. Si estoy en silla de ruedas, si estoy acostado, si estoy dormido, si estoy en aire acondicionado, la muerte va a llegar. Y yo quiero que me agarre la muerte trabajando, ¿me entiende? Hay personas que... Es un honor morir trabajando. Claro. Hay personas que no hayan que hacer en la vida. Y yo que estoy en el motivo de trabajar, aunque tenga esta idea, les he aquí en mano. ¿Quién le dio esa idea? ¿Quién se la dio? Esta idea siempre la tuve en la mente yo. Pero no podía porque no había quien me apoyara. Pero hasta el momento, pues, aunque sea de repujones, pero ahí voy. Ya tengo el material aquí listo y vamos para adelante. ¿Qué le costó ese material? Pues vale 250 cada uno. 250 y ahí hay... Mil pesos. Mil lempiras hay. Así es. Oiga, bien. Y le metí 4.400 a la motito. Uy, hombre. 3.400 a la olla. Eso se lo han dado a pura voluntad. Gracias a Dios, este... Hay unos muchachos que me ayudaron con ese vestido. Algunos creyeron en mí, otros no creyeron en mí. Pero se van a ir sumando. A la Dios que quiera que alguien tenga la capacidad de poder irme a ayudar. ¿Tiene algún número telefónico de la gente que lo quiera apoyar? Claro que sí. Regálelo, a ver. 9550-0646. Mi nombre es José Alberto Escalante Barrera. Un hombre que se dializa dos veces por semana. Tres veces. Lunes, miércoles y viernes. Ay, Dios mío. Es cierto que uno puede morir en la máquina, sentado. Sí, hombre. Casi todos los han sacado de ahí muertos. La máquina te mata. ¿Y usted no tiene miedo? No, porque yo estoy preparado con Cristo. Yo para morir me ganancias. ¿Está listo para irse ya? Sí. Ahí tiene que ser. Si estás preparado con Cristo, tienes todo en la vida. Aunque no tengas dinero, no tengas nada más. Lo importante es que tengas la fe en Dios. Que Dios te va a dar la paz que necesitamos. Pero, ¿y usted va a andar en la moto? No se marea. No, yo voy a andar ahí. Si no, yo voy a andar, ¿no? Lo importante es que yo ande a mover este negocio porque a mí me conocen. Si no, una muchachita así como esa niña puedo usar yo. Los niños entraditos ahí. Como Marbella. Michelle, estás oyendo, ¿verdad? Sí, está. ¿Ah? No he vuelto. ¿Estás oyendo? ¿El qué? Este guerrero. Sí. No he vuelto a esto. ¿Ah? Ya llegó, ya llegó, Samir. Llegó Samir. ¿Cómo estás, Marbella? Bien. Bien. Mire, Marbella. Es la popular Marbella. La amiga de Nicole. Y yo, mire, que se estaba escondiendo también. No, andaba. Ya me tenía preocupado. ¿Y usted cómo va? ¿Al 100? Siempre. Me llega, me llega, me llega. ¿Y cómo vas, Marbella? ¿Al 100? No me llega al 100. Hey, Samir, relajate, Samir. José. ¿Oye? Te ha ganado un poquito de mi corazón. Ah, bueno. Con ese trabajo que le vas a hacer, hermano. ¿Cuánto le vas a cobrar a él? No, hombre. Yo le dije que ahí... ¿Cuánto es pa'l fresco? Yo te lo voy a dar. ¿Cuánto es pa'l fresco? ¿Cuánto es pa'l fresco? ¿Sí? Vale. No, pero no me vayas a tirar duro. No. Mire, como ya le dije que yo se lo voy a dar. ¿Cuánto es pa'l fresco? ¿Cuántos días te vas a estar? No, ahí voy a estar unos... La verdad no sé cuántos ratos voy a estar. Un poquito por rato. Voy a estar dos, unos tres ratos. ¿Métele batería? Sí. Sí. Sí, dije que unos tres. Antes que me... Yo te voy a depositar unos 100 dólares. Está bueno. Son como 2,400 lempiras. Antes que me muera yo tú para tener tu lecho de hacer con el carrito. Oye, antes que me muera estás oyendo, José. Oye. No. Porque me regalaban las chapas del ejército. Uno se ríe, pero es delicado. ¿Y es digno de admirar? Sí. ¿Es digno de admirar? Y la mujer le dijo a la chapa, le dijo, ¿y pa' qué puta le voy a regalar las cosas? Le dije, ya está pa' morir, tú aquí tienes la chapa. Pero el hombre le dijo, no, yo se le voy a regalar pa' que la use durante viva. Y ahí las tengo todavía. Vaya. Es que a veces la familia de uno es grosera. Sí, hermano. Es que no tengo el apoyo de nadie. Así es. De nadie. Los propios enemigos de uno serán los más cercanos. Los familiares, los que viven en su casa. Ey, estamos listos con las herramientas. Dijiste, ¿y si yo te contrato para hacer los balcones de donde Carmen? Lo hacemos. Lo hacemos. Vamos a hablar de eso ya. Lo vamos a hacer ahí. Este que yo tengo es el proyecto en mente. Mira, así es Dios. Así es Dios. No, solo me dan el estilo que usted quiera y todo, medidas. Vamos a ir a verlos en la tarde. Medir y todo. Y ya. Pues no te va a regañar, Michel. No, hombre. Hago los materiales aquí. Trabajo es trabajo. Mira, este es el anafre. Sí, él lo hizo. No es cualquier anafre. Ahí está. Samir, te tengo otro trabajo, hermano. Hay que tirar ese piso de ahí adentro. ¿Puedes tirarlo? Con Armando. Con Armando. Sí. Ey, Samir, Samir es buen ayudante. No, no puede. No, no puede. Estos güerros son otro rollo. Estos güerros han trabajado desde chiquitos, ¿verdad? Estos güerros. Ajá. Los papás los han andado así en el monte trabajando. Estaban trabajando. Y los han dejado al garete también. Sí. Así es como se forja un hombre, hermano. Así es, perfecto. A un güerro que se le da todo en el pequeño, el güerro no es bueno. Yo tengo la fe que Samir va a ser un hombre de bien, va a ser un gran albañil. Sí, no, es que son trabajadores todos, pues. Y Kevin también. Y mira piso, mamá, ¿me entiendes? Claro, trabajador. No, nosotros le pagamos siempre. Sí. Si nadie va a trabajar, vas y nos mira piso. ¿Te pagamos o no te pagamos, Samir? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿Le has dado a tu mamá? Mmm. ¿Hay bujia que el perro que te quería morder? ¿Cuál? ¿Un perrito de ahí? El de mamita. ¿No ha vuelto a pasar? No. Tener cuidado. Tener cuidado. Los perros son peligrosos aquí, ¿no? Sí, no, ahí ladran. Lo malo es que hay personas de que, mira que los perros están ladrando a niños. ¿El dueño tiene que calmarlo? Sí, y no les dicen nada. Y cuando tal vez los burros se despienden, lo que hacen es insultar a los burros. ¿Cuándo podemos ver ya el resultado de ese troco? ¿Cuándo, cuándo? Creo que tres días. ¿Viernes? Sí, el viernes. Vaya, ahí está. Entonces, ¿estamos firmes? Bueno, entonces, gracias sinceramente a Dios. Ya le vamos a dar la mano de obra. Y a ti que me has tenido el corazón bondadoso de ayudarme. Gracias a Dios y a las personas pues que también que se aboquen y quieran ayudarme. Pues aquí estoy esperando ese apoyo de las personas que tengan buen corazón. Y saben que Dios no se queda con nada. Dios les va a bendecir en grande. Muy agradecido. Gracias por todo lo que me puedan apoyar. Y gracias a ti nuevamente por ese apoyo que me estás dando. Muchas gracias. Muy agradecido. Esperamos disfrutar de una sopita. Qué rico. Nos vamos, mi gente. Aquí está el material. Miren, ve. Miren, ve. Mucha gente pide para que una lavadura, que mándeme para un celular. No, este hombre está pidiendo para trabajar. Yo lo he visto. ¿Cómo solicita? Entonces, yo me vine y le dimos la sorpresa. La mano de obra, él no va a tener que pagar nada. Así actúa el señor, mi gente. Vaya, aquí está el perón. Nos fuimos, cuídense. ¡Gracias!